Que suma mi gente, llega el día de Pokémon Day y nos han regalado pues una gorra y un t-shirt de Pokémon Day, claro que si, no sabemos si va a ser todos los 25 porque la mayoría de los juegos de Pokémon los vendidos 25 se declara como Pokémon Day, esperemos que en Pokémon Unite también Y bueno entonces estamos esperando nuestro anuncio y es nada más y nada menos que Hoopa y viene con un total evento especial de Hoopa El cual también nos va a dar una licencia Unite pues temporal al inicio del evento apenas inicia sesión pues tocas aquí y vas a obtener pues la licencia Unite de Hoopa Y bien aquí ya tenemos nuestra licencia la cual me llama la atención que dice que es válido hasta el 18 o sea que es una licencia bastante extensa para cubrir todo lo que es el evento Bien, ya estamos en el evento el cual pues puede ver que tiene bueno de 5 en 5 los premios 5, 10, 15 hasta llegar hasta el 50 que es la licencia ya oficial de Hoopa Y también tenemos lo que es el desafío dimensional en el cual pues tenemos la opción de obtener un premio diario y si tienes suerte pues ojalá te salga un buen premio Vamos a ver cual yo escojo, creo que voy a agarrar la del medio para que sale y pues nos dieron 150 ticker a EOS así que bastante bien esos son 15 puntos a EOS si lo transformamos Y bueno ya como puedes ver solamente se puede obtener una caja diaria Bien, en el evento pues necesitamos hacer pues misiones diarias para poder llegar hasta el premio 50 y en este caso tendremos misiones especiales del día en el cual puedes conseguir en este caso el día de hoy es hacer 5 asistencias Y posteriormente pues abajo tenemos misiones diarias las cuales son pues combatir una vez, combatir 3 veces y combatir hasta 5 veces Es bastante fácil las misiones diarias a realizar para poder obtener en este caso hoy harina me imagino que para poder hacer las rosquitas Y bueno chicos los dejo con un movie set que he preparado, bueno más bien un pequeño trailer que ya se ha realizado de Pokémon 9 para que puedas ver como funciona más o menos Hupa Y después ya más adelante haremos una guía clave que si, así que disfrútalo y yo veo realmente a Hupa como el nuevo top de los auxiliares Así que aprovechalo y maxedalo o aprenda a utilizarlo porque parece que debe ser fundamental en batallas Nos vemos chicos y no olvides darle like para que este video pueda ser bueno, recomendado por Youtube a otras personas Nos vemos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!